Mucho a Lucas Yo lo detesto, yo lo aborrezco Yo no lo quiero en mi vida Yo no lo quiero en mi escuela, yo no lo quiero en mi carrera Podría continuar en una lista Muy extensa Ya, saquen el cobre chavos De una vez Si son un grupo Medio problematicón ¿Qué onda Melania? ¿De verdad que sí profesor? Dios niño ¿Qué pasó Melania? Chicos espérenme Un asunto para el correo que se le va a poner Este, sobre ese mismo correo Que les envié, respóndanmelo Con el archivo Con el pdf adjunto, con ya firmado Porfa, eviten Cambiarle el nombre Al archivo pdf ¿Va? El nombre, que sea su Su matrícula Sí Michelle Yo le mandé screenshot con mi firma electrónica ¿Se lo vuelvo a enviar? ¿Me en pdf? Este, sí, ¿no? Porfa Ok, sí Va A ver profe, ¿por qué dice que son más problemáticos? Pues porque Te estoy escuchando Víctor Nada más andas organizando Hasta pareces de Tepojaco Ya me imagino Cómo se han de poner a hablar de mí Es el profe que nos cae bien ¿Qué pasó? Sí Usted es el profe que nos cae chido Ay, ajá Pero porque, a ver, ¿les ha hecho algo en particular? Porque creo que todo el grupo va en contra de él Sí Conmigo es personal Es vil y cruel ¿Por qué? ¿No les quiere poner diez? No No, no De hecho, ni siquiera nos quiere poner más de ocho Les da mate, ¿no? Sí Es que, es que no, profe Es muy, este Muy prepotente el profesor Muy grosero No, no dice el amor de su salud No sé que ni le gusta que estudió su carrera de profesor Pero nosotros no tenemos la culpa, la verdad No, pues está raro La verdad es que nunca había escuchado comentarios en particular Así, de, del profe Se me hace como raro Digo, tampoco lo conozco tanto De hecho, no lo conozco físicamente, creo Pero, este Ay, profe A nosotros nos dijeron que Y no éramos el primer grupo que se quejaba de él No, ni idea Ni idea, ni idea ¿Y quién es su tutor, chicos? ¿Es, este, Miguel Ángel? Sí ¿Y lo han platicado con él? Se lo, se lo reenvió por correo mi Sí, Víctor, porfa Sí, sí, hemos platicado con él, profe ¿Qué asunto le pongo, profe? Reenvíame, responde al correo que te envíe Ay, profe, es que así no puedo Pues también salte del teléfono, Víctor No se lo puedo ver Todo lo quieres hacer desde el teléfono Así que eso Quiere ponérselo Quiere ponérselo, eh Quiere ponérselo Yo, yo que usted lo repruebo Eso se le llama pereza Ay, qué buena amiga eres Me está contradiciendo Qué buena amiga eres, Melina Gracias por tu apoyo, eh Le va a caer toda la bandita de Kuma De nada, Víctor, te quiero mucho ¿Y Lucas, ya cargó calificaciones de ustedes? ¿Cómo, cómo? ¿Qué más sacamos? Sacamos 7 No, pero ya, 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 ya Pues también no estudian para su examen, chicos ¿Qué les da? ¿Mate financieras o algo así? Sí Matemáticas para lo de comercio y disesión ¿Y qué ven? Me dijeron que estaban viendo puras ecuaciones, ¿no? Y cositas así, de primer grado Así es Y luego, entonces, ¿cuál es el problema? Es que siempre hay la forma de hacerlo El problema son las participaciones El problema somos nosotros, profe Bueno, nosotros no Realmente es por qué Venga en la línea, por favor Realmente, profe Es como usted dice Que son cosas simples Pero no todas Bueno, al menos yo me considero Que no todos tenemos las mismas ¿Cómo se dice? Enseñanzas que algunos Entonces, según yo Tengo entendido Que pues los profesores Nos ayudan a ser mejores personas O si no entendemos un tema Pues ahí están para enseñarnos Entonces, pues Como usted se refirió justamente Que el profesor nos dice Como que ya tuvimos que ver esos temas Y ya no nos explica Y, o sea Pero no tanto el problema es ese Sino que Es muy locoso Otro profe Nos ha hecho muchas groseras A mí Y algunos Bañan en específico Ya Si no pregúntale a Jerry Y ya hasta lo sacó de su clase A mí me dijo que lo amenacé Pues es que se le ponen Al tú por tú Al profe Y como Profe No, profe No No se puso grosero Álvaro Yo fui testigo de eso Yo estuve cuando le dijo Álvaro Yo estuve cuando le dijo Álvaro Y Álvaro estaba enviando foto Porque se cayó su laptop O su tablet O no sé dónde toma clase Pero pues el caso es que se cayó Y este Se puso negra su pantalla O sea, yo estaba viendo todo, profe Y el profe Bueno, más bien Cuando prendió su cámara Álvaro estaba con el teléfono Y el profe le dijo Que qué hacía con el teléfono Si estábamos en examen Y Álvaro le estaba explicando Que pues se cayó Y que se apagó Y que le estaba mandando evidencia Y el profe le dijo Que no lo estuviera amenazando Y no sé qué Pero Álvaro le dijo Ni siquiera sola voz Álvaro Ni nada O sea, literalmente Solo le estaba explicando Lucas es el profe Que es de otro país, ¿no? Ah, qué otro país Creo, ¿no? Hay un profe que da mate Nada más, profe Entonces estoy confundido De profe No, sí Confundidísimo, profe Porque le aseguro Que no hay nada Después de que usted habla Ya O el profe es moredito Ese es güero Ese es güero Oscuro Güero, oscuro Ustedes también son manchadones Con el profe Es que el profe Y la neta Se ha ganado nuestro Desen, profe O sea, es que la neta Él tiene unas actitudes Muy feas O sea, no somos groseros Con él O sea, ahorita estamos Cotorreando, ¿no? Pero no Es que luego sí O sea, es un ambiente Bien pesado ya con él O sea, ya termino Bien cansado Anímicamente de su clase Hasta la cabeza me duele Sí, profe Sí, profe Le aseguro Le aseguro Que no es la misma persona Que usted está pensando Porque neta, neta Bueno, en primera Le digo que Como ya lo habíamos platicado Y eso con nuestro tutor Y con los demás compañeros Dicen que no es la primera vez Que se quejan del profesor Por lo mismo Porque es muy prepotente Muy grosero O sea, porque era lo que Platicábamos en esa edad Que no es un profesor estricto Porque nosotros tenemos Un profesor que es muy estricto Pero cualquier duda Que tenemos o algo así Es más, hasta para la clase Para explicarnos Entonces Estricto el profe No es Es muy prepotente Y grosero Y pues por eso Por eso empezaron Los problemas, profe Ya No, pues ¿Qué les digo, chavos? Este Ya está el correo, profe Yo ya se lo respondí Va Ahorita Vamos a sacar Melina mejor, profe Es muy grillera Ay, yo no entiendo Lo que me dicen Explítenme ¿Qué es grillera? Me parece ¿Cuál es la política, eh? ¿Qué es? ¿A qué dijiste tú Este, Jerry? ¿Que soy qué? ¿Yo? La Melina es Sí, es un ratito Es que no entiendo Algunas palabras Que me dicen Ah, es que Eres bien feca Ah, esa de feca ¿Qué es feca Y qué es grillera? ¿Feca? Que eres bien feca O sea, hermano ¿No lo entiendes? No, eso me estoy preguntando ¿Y grillera Tampoco, Melina? Barras ¿Qué grillera? Barras ¿Qué grillera, Melina? Mira, grillera Es así como que Armas un alboroto Por cualquier cosa Ay, sí soy Y convocas a la A todo el quórum Al que te siga Ay, no, profe Es que eso no No es por cualquier cosa O sea, al menos A mí me molesta muchísimo Cómo el profe Trató a las personas O sea O sea, yo no soy Tampoco de quedarme Ay, qué chido Que lo trató así O sea, no Porque es injusto Porque no No porque No me acuerdo si fue usted O otro profesor El que nos dijo Que no por tener Una carrera Por así decirlo Tienen el derecho De agredirnos Hacernos como quieran Entonces Ajá, no recuerdo La verdad Entonces creo que Tiene razón Creo que todos Somos seres humanos Y como todos dicen Si queremos respeto Hay que darlo Entonces pues Tampoco es como Para que Nada más porque Él es el profesor Nos humille Y nos haga como quiera Claro Ay, chicos Pues qué les digo ¿Les da clases anual Entonces? Sí, profe Sí ¿Y qué tal? ¿Con él? ¿Quién sacó 10? Un profe consentido No, la neta Con él sí Y yo Muchísimo Con todos, profe Le decimos la verdad No hay profesor Con el que haya problemas Solo con Lucas Santiago Lucas Lucas Yo ni lo que vayamos A grafitear su carro Yo no sé Pero uno Yo los apoyo Yo los apoyo Yo tengo Pasamontañas en mi casa Tengo tres Uh, pásate uno Fecá Se han manchado Ya Levantón Los tengo para cualquier Para brisas No, no, no Chicos Pero bueno Vienen arquistas Entonces Vienen arquistas Sus alumnos, profe Este ¿Cómo, Víctor? Que vienen arquistas Sus alumnos Ya sé, caray Hay que liberarnos De un mal gobierno Profe Soy, profe Soy De veras Si eso hacen En la administración Que no harán En otras materias No, profe Nosotros Viéndolos Todas las materias Neta, neta Viéndolos Este Justifico Porque el profe Lucas Lo saca de su clase Yo digo No, no creo que nos vamos a decir No, profe Son clases Ni siquiera hablamos Con usted Tenemos la confianza, profe Con usted tenemos Con Lucas Somos una pared Literal Sí, profe Es como si estuviera dando clase solo Sí, profe O sea, literalmente Ni siquiera hablamos Así es un día normal Más de Lucas Hablando solito No, profe Si hablas como que hasta Sientes que Te da miedo Algo, no sé No, chicos Pues, ¿qué les digo? Por lo menos Ahorita ya conmigo Pues, ya pasaron Creo que todos Este Isaac Si sigues teniendo problemas Para ver tus calificaciones Me mandas correo, ¿va? Ya no pude arreglarme Chintre Desde otro dispositivo Ok Entonces, igual Y era el dispositivo, ¿no? El que Sí, yo creo que sí No te dejaba abrir las Las cosas Ok Este Pues, entonces Ya nada más Quedaría al pendiente De sus formatos, chicos Y este Y cuando tenga El 50% De los formatos Pues, ya les Les cargo Las calificaciones A Metronet Para que puedan verlas ¿De acuerdo? Sí, profesor Sí, profe Pero sí Tienen que echarle ganas Para que nos Organicemos Una comidita Y ya nos Este Ángale, profe Y tienen que seguir El ejemplo De su profesor Su profesor No va mal En la maestría No, no lo siente Somos el mejor grupo Que tiene No, no lo siente Vamos para más, profe Vamos para más ¿Sí o no? Juntos Como grupo Pero en su casa, profe La carnita se da en su casa We are lost De una vez Aquí los recibo ¿A qué hora llegamos? ¿Ya? Esta es mi última clase Ah, sí No, profe Es una ¿Eh? No se vaya Porque yo sí Le esperé En su confinamiento Y usted no me puede Esperar En mi confinamiento ¿Estás enferma, Melanie? Híjole, profe No, es Es intocable A distancia Bueno, vamos a hacer esto Hacemos una hoy Y otra Ya que te dejen salir, Melanie Sí, esa me parece bien ¿No? Sí, 10 de 10 10 de 10 Traigo 20 varos Que se arma Sácame una Podemos despegar el carro Delic ¿Y yo qué? Que podemos empeñar el carro Delic Ah, sí Eso me agrada ¿El de Víctor? Sí No, que ni tengo Eso Yo dije Yo dije Delic ¿Viste? Bueno Orlando y Melanie Ya nos dijeron que Ellos para la próxima ¿No? Es broma Es broma Ay, no Ya no tengo Orlando ¿Cómo se están enfermando? Pues ¿Qué salen mucho o qué? La problema A mí me enfermó Pero ya se nos quitó Pues es que sí está como fuerte la infección, chicos Pero bueno Imagínese, profe Uno de mis primos salió con las tres cepas ¿Y por qué andas saliendo con las tres? ¿No le han enseñado que salir con más de una es malo? Sí, es lo que le digo Pero no entiende Andan desatados, jóvenes No, ¿qué crees? Que nadie siquiera le gusta ese género Ay, yo sí Pero no pude ir Qué triste Yo soy intocable No creo, Jerry Es que a mí no me ha dado co...